controles que ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Ricardo Banegas. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué fue, Ramiro? ¿Cómo va? Gusto de verte. Qué gusto de verte a los tiempos. Cuéntame. Sí, pues, la gente importante es como vos. Se lo ve poco. Aquí usted sintoniza Radio I-99 y me escucha todos los días. Aquí estamos, don Ricardo. ¡Qué bonita corbata! Para que vea. Sí, 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 la pobreza está ahí. Oiga, Ricardo, bromas aparte ya, ¿cómo ves la conformación de la Asamblea? La mayoría que se ha dado, yo vengo sosteniendo y ya más de un mes sobre el Ecuador posible. Y lo que estoy viendo es que ya no estamos sobre el Ecuador ideal, sino sobre lo que posible es de hacer en base a lo que los ciudadanos pusieron en la Asamblea a través de sus delegados, que son los asambleístas a quienes votaron por los partidos que están en las bancadas ya conformadas. ¿Cómo ves tú la Asamblea un día de hoy? Un país que tiene un Parlamento, generalmente, el que va a presidir esa Asamblea debe ser el partido más votado. Cuando esas cosas no se dan, vienen las alianzas que permiten que otra fuerza, que tiene los votos necesarios para alcanzar esa mayoría, termine presidiendo la Asamblea. Un ejemplo clarito lo vemos en España con Pedro Sánchez. Perdió las elecciones y ahora es el primer ministro. Acá, evidentemente, el Ecuador vive una situación complicada por la inseguridad. Y Daniel, que fue nuestro compañero en la Asamblea, comprende que para tener algo de gobernabilidad es mejor poderse entender con las fuerzas mayoritarias y no andar hablando con grupos minoritarios que a veces piden lo que no deben y que dificultan la viabilidad del tratamiento que debe haber entre la Asamblea y las funciones ejecutivas. Sin embargo, a veces hay pactos que, aunque parezcan bien, terminan teniendo resultados negativos. ¿Prefieres el pacto de hoy? Por supuesto. A veces no todo lo bueno hoy día va a tener un resultado positivo para el futuro, ni va a ser duradero, ¿no? Pero ¿por qué comenzamos con la mala vibra, Ricardo? ¿Por qué no dejamos que las cosas sucedan? Porque ya vimos lo que le pasó al señor Lazo cuando desistió de una mayoría parecida a la que se conforma el día de hoy, echó lo que sabemos al monte, pusieron a la señora Yori, que fue un desastre, y pasó el señor Saquicela de triste recordación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero Lazo fue un desastre porque lamentablemente tuvo malos ministros de gobierno. Él tenía los votos en la Asamblea, en sus conversaciones nunca tuvo mucha seriedad en las cosas que hablaba, y finalmente, si la señora Yori fue un desastre, todo lo que ella dijo terminó pasando. A diferencia de esa Saquicela, que eso fue peor. Tuviste lo que le tocó vivir al Ecuador. En política es importante adquirir compromisos y cumplirlos, pero cuando tú no los cumples, tienes problemas. Y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Lazo, no solo con la Asamblea, en general. ¿Tú tienes idea de cuáles son los compromisos que han adquirido mutuamente los partidos que están haciendo mayoría hoy en la Asamblea? Porque hasta ahora yo no escucho nada raro. Bueno, yo no creo que haya nada raro en repartirse las autoridades de la Asamblea. Porque está claro que los corregistas igual van a plantear el juicio político a la señora Diana Salazar, porque no necesitan de la mayoría, solo necesitan de 37 votos para recoger la firma y presentar el juicio político, y van a tener la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Lo que quiere decir que se va a sustanciar el proceso y va a llegar al pleno. Ahí va a haber el problema, que van a necesitar 70 votos para poderla destituir. Eso no lo van a poder impedir ni los socialcristianos ni ADN. Pero cada partido tiene su línea fijada, ¿verdad? Y eso va a pasar. No debemos ser ingenuos, Ramírez. Claro, a ver, yo de ingenuo no tengo... Y de canio no tengo un pelo, ya con el poco que tengo. Yo sé que ellos llegan al juicio político. De ahí a que tengan los votos para censurarlas es otro baile. Pero ese es el baile que van a tener que bailar en el mes de febrero o marzo, o a lo mejor en mayo, y ahí todo puede comenzar a cambiar. Pero hasta tanto... No, no te escucho, Ramírez. ¿Tendría el espacio necesario para mandar la reforma tributaria que ha ofrecido los decretos, leyes de emergencia que él también ha ofrecido y que se pasen a seno legislativo los acuerdos comerciales que ya están saliendo de sede constitucional? Pero por supuesto, porque eso indiscutiblemente va a entrar a conocer de la Asamblea y no se necesita de mayoría. Las leyes económicas urgentes que son necesarias para el desarrollo del país y para la tranquilidad de los ecuatorianos son de conocimiento. Tú sabes que en 30 días tienen que ser conocidos y resueltos. Y si es algo que corresponde, no vas a tener votos en contra. Igual Lazo tuvo sus leyes económicas urgentes con la Asamblea que estaba en ese momento no controlada por él. Hay otras cosas, mira, ¿qué va a pasar con el Contralor de la República? ¿Lo posesionan o no lo posesionan? Es una... Vamos a ver el primer... El primer... Claro, es que viene la otra cosa. El doctor Juan Falconi que estaba en la Atena presentado un recurso de... ¿Qué recurso? ¿De protección? Alguna cuestión así. No tengo el nombre del recurso. Contra... Te escucho. Pero, a ver, independientemente de lo que ha hecho el doctor Falconi es la acción política de la Asamblea. Porque si la Asamblea no quiere poner en la agenda la posesión del Contralor, no lo vas a poder posesionar. Y sigue en función en el que está. Eso es lo que puede pasar. No me hagas hablar de más porque ya esa es una labor que... No, no hable de más, pero es que... A ver, yo sí puedo hablar. Yo no tengo problema en hablar. Ricardo, el tema es que es el primer acto en que desnudarían algunos de los acuerdos. Si lo sientan al que está designado, si se allanan porque son patriarcas del derecho y respetan la acción de protección y a la función judicial sobre la acción presentada por el doctor Falconi, o si se limpian la nariz con eso de ahí y lo posesionan. ¿O lo dejan ahí por sécula, sécula o no? Y ya vamos a ver qué sucede en la próxima semana, ¿no? Como también tenemos que ver qué sucede si es que reactivan el juicio político contra el Lazo, que no debería hacer porque los tiempos recluyeron, pero son el primer poder del Estado y podrían entrar a votar y inhabilitar al Lazo. No lo censuran, pero lo inhabilitan. Son cuestiones políticas. A ver, a ver, a ver, explíqueme eso, explíqueme, explíqueme eso. ¿Qué es inhabilitar los injuicios políticos? Porque hubo una votación que quedó ahí, porque todos fuimos enviados a nuestras casas. Tienen una mayoría y dicen, a ver, esto primero tenemos que agotar. Se va a terminar de entrar a votar, no pueden censurarlo porque ya los plazos precluyeron. Pero como es una decisión política, pueden decir, ok, no lo censuramos, pero lo vamos a inhabilitar. ¿A quién le va a reclamar Lazo si eso llega a suceder? A nadie. Pero el inhabilitado va a correr la misma suerte que el señorita, el asambleista, el general... Patricio Carrillo. No se puede posesionar, pues cuando a mí me preguntaron en su momento, doctor, ¿él puede ser candidato? Claro que puede ser candidato. Puede ganar inclusive, puede recibir la credencial. Lo que nunca va a poder es actuar como asambleista, porque tiene una prohibición legal, que es la inhabilitación. Y por eso no puede todavía... A mí la continuidad del juicio político no tiene pies y cabezas, pero después que cuando votaron a Bucarán por loco y no por otra cosa, con una simple mayoría, y descabezaron, inventaron un interinazgo, cualquier cosa puede pasar en homenaje a la mayoría de votos. Y yo creo, como dijo el presidente Correa, que el odio es una pasión más fuerte que el amor. Así que también lo veo posible dentro del camino. O sea, me estás preguntando qué puede pasar después de hoy. Van a pasar a lo mejor lo del ASO, va a pasar a lo mejor lo del Contralor, y ahí tú vas a ir convenciendo a ver cuáles son las acciones que tiene cada grupo, ¿verdad? Porque es fácil de saber, no se va a poder ocultar eso. A mí esto de inhabilitar al ASO es casi como que descuartizar un cadáver, ¿no? Es profanar un cadáver y eso ya es terrible, ¿no? Tú acabas de decir algo que dijo Correa, ¿no? Entre el odio y el amor solo hay un paso, pero cuando tú odias... Y esto es cuestión de votos, hermano. Y tienes una mayoría que suman más de 90 votos prácticamente, porque el grupo de NOVA ha subido de 14 a 24, ya. 24 o 25. Y debe ser terrible que cuando tú estés en una asamblea tener una mayoría de 29 y querer hablar con todos y que todos te digan contigo no vamos a hablar. O sea, la señora Romo debe sentirse no querida, pues nadie quiere hablar con ella. Sí, la señora Romo yo creo que le ha hecho más daño que bien al Movimiento Construye, que tampoco no tenía un norte ideológico, si no tenía un norte sentimental y de dolor. Por supuesto, eso no es un elemento que en política funciona ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Solo en el instante que el dolor dure y después se va, que fue el efecto de la elección y hasta ahí llega. Y para mí va a correr en las próximas elecciones exactamente el mismo camino que él corrieron muchos partidos que tuvieron votaciones interesantes en el camino como Pachacútic en su momento y que hoy ya dejan de tenerla. Porque es todo afectivo, sentimental y en el caso de ellos de dolor. Pero, Ricardo, volviendo al tema de la coyuntura, de la coyuntura legislativa el día de hoy. El reparto de las comisiones es la joya de la corona y la comisión de fiscalización es la joya más preciada que tiene un opositor político lleno de deudas por cobrar, casi como la libretita de Pablo Escobar y voy a cobrar las cosas que me están debiendo. Esa parece que va a la revolución ciudadana. Por supuesto. Esa es justicia. Eso va para la revolución ciudadana. Son las joyas de la corona. Eso no lo van a soltar. Y no se va a quedar con las que le interesa que son las económicas, ¿no? Y por ahí algo de seguridad. Pero las demás comisiones, yo estoy seguro que R5 se lleva siete comisiones sin ningún problema. Siete u ocho. Y las otras se las lleva el Partido Social Cristiano y ADN. Y según tu olfato, ¿tras qué anda el Partido Social Cristiano? Bueno, hermano, ellos siempre se han interesado tener el control de los órganos de control. Y no creo que hayan cambiado su acción, ¿no? Por eso es que quiero ver que la oposición es pues al no querido ganador del concurso de Contralor, ¿no? Porque ese no es querido por nadie de los grupos de poder. Mira, yo siempre traigo a memoria que la mayor seguridad que puede tener un político honesto es que tenga en los órganos en control autoridades honestas. Y siempre recordaré y traeré a mi memoria al presidente Jaime Roldó cuando sentó en la Procuraduría a Nicolás Parducci, cuando propuso también para la Fiscalía Edmundo Durán, y cuando propuso para la Contraloría a Hugo Ordóñez Espinosa, quien cuestionó alguno de sus nombres. Solo en su momento Febrez Cordero a Edmundo Durán, pero el peso de la calidad moral y la intelectual Edmundo Durán primó sobre cualquier pasión. hoy la designación de hombres de este talante y talento que existen en el Ecuador se abstienen de participar por el manoseo, por el escarnio al que son sometidos y porque carecen de aquella maleabilidad de poderse someter al poder de turno. ¿No te parece que es momento de reformar todo esto y llegar a que la responsabilidad de estas autoridades descanse en el Ejecutivo? Mira, Ramiro, el Ecuador del año 78-79 no es el Ecuador de hoy. De acuerdo. Y evidentemente había grandes hombres en el país que no necesitaban someterse a concursos de merecimiento porque tenían una reputación y una imagen nacional. Pero todas las autoridades de control que se eligen son grandes desconocidos. Las personas que tienen ese reconocimiento no participan en los concursos porque todos los concursos son amañados y porque evidentemente quienes hacen una vida de servicio no necesitan ponerse a ser objeto de un escarnio público para entrar a analizar si uno conoce o no conoce. Eso tiene que cambiar pero para hacer eso hay que reformar la Constitución y la Asamblea tiene que recobrar la posibilidad de designar. Mientras esto no suceda vivimos un Ecuador donde nos hemos ido más allá de lo que Montesquieu quiso con la Revolución Francesa. Tenemos cinco poderes cuando todos los países del mundo solo tienen tres. y tú sabes muy bien por qué se hizo esa reforma sino que lo que era bueno para correr en una época ahora es malo ya no tiene el control ¿no? Oye Ricardo Ricardo ya veo que estás ocupado ahora que estás en socioempleo ¿a qué te dedicas? Estoy dando clases en este momento en la Universidad de Guayaquil Derecho Constitucional y ejerzo mi profesión de abogado ya tengo 33 años de abogado Ramiro y nunca me ha ido mal No, nadie ha dicho que te ha ido mal y en política tampoco te ha ido mal aunque hayas estado ahí con varias camisetas pero en todos casos tampoco creemos que te ha ido mal Agradecerte Ricardo por habernos atendido a esta hora de la mañana te comprometemos para cualquier otro momento poder contar con tus comentarios Dime Yo no he estado con varias camisetas fui asambleista con Pachacuti y a lo mejor me estás confundiendo con mi gemelo que siempre ha sido coquete pero ese no es mi caso Los accesorios siguen la suerte en lo principal usted lo aprendió que tengas un buen día Que tengas un buen día Era el asambleista Ricardo